Este miércoles se ha celebrado en el Paraninfo la primera de las siete charlas que componen el tercer encuentro sobre desarrollo rural sostenible, una cita organizada por la Cátedra Bantierra Ruralia. En esta edición las charlas se centran en la innovación en el sector agroalimentario, el segundo sector productivo por volumen de negocio en Aragón que tiene que hacer frente a varios retos. Hablar de este sector, también de sus retos, de sus oportunidades, tiene problemas de dimensión, son empresas muy pequeñas, tienen problemas de internacionalización, tienen problemas de desarrollo de las tecnologías de la información, queremos hablar de todo ello en este encuentro. Dos han sido los ponentes de la jornada inaugural. En primer lugar, el empresario Antonio Garrido ha explicado que en estos momentos el éxito en la agroalimentación depende de la creatividad. Y en segundo lugar ha hablado la creadora de flores en la mesa, Laura Carrera, ejemplo de emprendimiento en un sector al que todavía le quedan cosas por aprender. Lo que falta es transformar más, pero hemos sido eminentemente una comunidad agrícola con un gran peso de la agricultura y la ganadería y por eso ahora tenemos que apoyar que haya un mayor índice de transformación de productos. La próxima cita de este encuentro, que coincide con el Año Mundial del Desarrollo Rural, tendrá lugar el próximo miércoles 18 de marzo. Y en ella se hablará del caso de éxito de Ecomonegros, empresa agroalimentaria dedicada al pan y a la harina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!